Y critican a Kendall Jenner, escuchen esto, porque al parecer público esta fotografía allá en Aspen, Colorado, ella divina, pero con este abrigo de piel. A tan solo unos días de la supuesta separación con Bad Bunny, ella salió con unos amigos vistiendo este enorme y carísimo abrigo de piel de una muy conocida diseñadora que los vende por más de 27 mil dólares. Ay, no más, chiquita. Mientras todo esto sucedía, por otro lado, en Puerto Rico, Bad Bunny a caballo normal, allá filmando su nuevo video. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debió o no usar piel? Comienzo contigo, Grady's. Ay, Dios, esto es un tema bien complicado, bien complicado, porque parece que es un abrigo de mink. Yo en algún momento pensé que quizás no era un abrigo de verdad, es decir, auténtico, pero por el precio, 27 mil dólares, pareciera que sí. Ay, a mí como que no me encanta mucho, porque fíjate, cuando usamos carteras o zapatos que también son de piel, casi siempre son piel de vaca, pongámoslo. Y la vaca hay que matarla para comerla, y usar la piel no lo veo malo, pero el minco, este tipo de animalitos que se matan solamente para usar su piel, no me gusta mucho. Eh, Azucena, ¿cuánto le das? A ver, tengo opiniones encontradas. A ver. Uno, porque no debe usar pieles, cinco, porque ella, mi amor, sigue monetizando. ¿Cuánto cuesta a que está vendiendo esos abriguitos de su amiga? Es verdad. Es verdad. Yo le voy a dar uno a todas ustedes, uno, uno. ¿Por qué? Señores, o sea, estamos como cero, 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 cero. No podemos seguir matando animales para vestirnos. Me parece totalmente tache, tache, tache. Me encanta ella, ella es una imagen, ella tiene mucha fuerza en su presencia, pero a mí me encantó Bad Bunny a caballo en Puerto Rico, mientras ella es muy nada expresa en Aspen. O sea, nada que ver con nada que ver estos dos, nunca, la verdad, que regrese con Gabriela. Ay, no lo dije, no lo dije. Y este conejo sí no se va a poner más, ¿ah?